Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos en lo que es ya la última sesión del sexto curso básico de la ICIMO. Comentaros que quien tenga posibilidad de colaborar con la evaluación este pequeño cuestionario, por favor nos lo entreguéis al final. Si alguien no lo ha traído y lo quiere reinar su gran marcha, hay algunos en blanco. Y si alguien quisiera, pues también enviármelo por correo porque lo pueda hacer. Pues agradeceros la colaboración en este sentido, pues tratamos de mejorar en la medida que podemos de año en año y seguro que las observaciones que os han gustado más o menos, sugerencias de otras posibles charlas, etc., pues os lo agradezco. Es totalmente anónimo y voluntario. Si me lo enviáis por correo no miraréis que me lo envía para que siga siendo anónimo, voluntario. Yo os lo agradezco, siempre ayudará a tratar de mejorar. Bueno, llegados ya a la sexta y última sesión, pues me imagino que habrá habido temas, ponentes, que os habrán interesado, que os habrán gustado más y otros menos, es inevitable. Y lo único que se pretendía con el curso, pues era sentar unas bases para tener un conocimiento mínimo de lo que es el laicismo y criterios para pensar por cuenta propia, que es lo que siempre se trata. Lógicamente no se pretende que esté de acuerdo con lo que han dicho unas otras personas, pero sí tener alguna información más de cara a cuando surjan temas de esta índole, pues cada persona pueda tener algún mayor criterio. Estaba configurado como un curso básico, pues hay cosas y aspectos y temas, como el tema del simbolismo, seguramente hubiera requerido dedicarle una sesión en particular al desarrollo de los acuerdos con la Santa Sede otra, aspectos históricos otra, etc., etc. Pero bueno, la vida sigue y tanto en la página de Europa Laica como en algunos libritos, en la sugerencia de lecturas, como más allá de que seguiremos haciendo actos diversos, pues siempre los aspectos que nos hayan contemplado, pues habrá posibilidades. De manera inmediata, una vez terminado el curso, pues recuperaremos tertulias que hemos, una vez al mes, conjuntamente, Luda Menor Dragonesco y Europa Laica. Alguna persona quizá haya estado en la primera que hicimos sobre ateísmo y laicismo, porque es muy fácil la confusión entre ambos términos. Hicimos otra con Walis Salih, que ahora, por cierto, comentaré otra cosa, es profesor de la Autónoma de Estudios Árabes e Islámicos sobre si existía en reinterrogación, vinculación entre fe religiosa y violencia a raíz de los acontecimientos que se produjeron. Y una última dedicada a laicismo, los medios de comunicación, con el periodista del país, Juan González Bedoya. Vamos a seguir ahora con otras charlas y, bueno, pues seguramente ya pasada la Semana Santa será cuando recuperemos, pues, una tertulia al mes sobre temas más o menos de actualidad. Comentaros, pues, que más allá de lo que es el debate, y que no vamos a entrar, que esta tarde pues ha habido la presentación del candidato y tal, sí es interesante señalar que en el documento este en que han acordado el Partido Socialista Europeo Español y Ciudadanos, se hacía una mención a la revisión de los acuerdos con la Santa Sede. Como supongo que tendréis conocimiento suficiente, yo no voy a incidir en ello, pero no lo mismo revisar que derogar, que anular, que suprimir. Y sobre todo si la revisión se tiene que hacer con la Iglesia Católica, pues podemos esperar que el resultado sea bastante nulo, porque históricamente la Iglesia Católica no suele renunciar a sus privilegios. Si no está obligada a ello, pues difícilmente, ¿no? Esto también centra uno de los aspectos que ha sido intención de situar durante el curso, y es que la legitimidad democrática la tiene el poder político. Seguramente a veces nuestras iras por el pasado que hemos conocido, pues, por el nacionalcatolicismo, las actuaciones o posicionamientos de la Iglesia Católica con mil y un temas, etc., nos lleva a que nuestras iras, entre comillas, las desviemos hacia la Iglesia Católica, y diría con buena parte de razón, pero quien elegirla, quien tiene la capacidad de tomar decisiones legítimamente democráticas, son los partidos políticos. Quiero decir que si hay unos acuerdos con las altas sedes, si hay un alonce, si hay una exención del IBI, es porque hay un poder político legítimamente democrático y con capacidad para hacerlo, lo hace. Digo porque al hilo de esto, os habéis visto en estos días lo que ha ocurrido en Sevilla, y que resumo muy rápidamente, digo, cuando se habla de laicismo radical, laicismo agresivo, etc. Los compañeros y compañeras de Sevilla laica presentaron, pues, una especie de emoción y demás, en la que indicaban sencillamente, y es lo mismo que está en el programa que os envía desde el principio, de Europa Laica, donde decía que las autoridades, los concejales, en el ejercicio de su función institucional, pues, no deberían de acudir a los actos religiosos. Podían acudir, como hemos dicho aquí, a título particular, pero en ejercicio, y representando una función institucional que debe ser neutral, eso no debería de ocurrir. Hacía también una indicación respecto a qué sería de procurar, pues, que los nombres de las calles, que ya bastante desplazados están de santos, santas y demás, en el futuro, se tuviera en cuenta, pues, a hombres y mujeres ilustres, de este tipo, lo que es el laicismo llevado a las instituciones. La respuesta, no sabéis tenido ocasión de verlo, es que se ha montado una campaña de diferentes grupos religiosos, diciendo que se iba a sustituir, a cambiar todos los nombres de las calles que llevaran nombres religiosos, especialmente Santa Ángela de la Cruz. Se ha dicho, pues, que se iban a prohibir las profesiones. Se ha dicho que era una barbaridad que se impidiera a los cargos públicos y acudir a las profesiones. No es cierto, pero digo cómo se manejan estos temas. Bueno, ha salido el portavoz de la conferencia espiritual, el señor Vázquez, ha salido el obispo de turno, y la votación, digo, ahora habrá un poco de quién se retrata y se refleja, fue, pues, apoyaron la moción de Izquierda Unida, pues, participa, ese día, y valente al conglomerado este que ha habido en algunas ciudades, con Podemos tal, en contra, Partido Popular, que no sorprenderá, Ciudadanos, que no sorprenderá, y Partido Socialista Obrero Español, pone al alcalde a la cabeza, yo no hago, solo doy información. Quiero decir con esto que las dificultades para avanzar con el tema del laicismo, supongo que, si hay visto, laicismo radical, agresivo, una manifestación delante de, por diferentes congregaciones religiosas, insultando a los concejales, etc., pero luego el laicismo radical, agresivo, etc., simplemente lo que se pide es neutralidad de las instituciones, o sea que nos parece muy bien y nadie cuestiona las creencias religiosas que pueda tener cualquier persona, aunque sea el concejal, pero lo que decimos es que la institución debe ser neutral y si quiere acudir a cualquier acto religioso, nadie se lo impide, pero lo hace a título particular, no en representación o sustitución de, que bastante hemos conocido ya, con la España católica. En los nombres de las calles no se pretende cambiar los que ya están, sino que, hombre, tengas en cuenta en el futuro que hay hombres, mujeres, también se suele olvidar, ilustres, que me gustaría la pena tener en cuenta, y no solamente en nombre de santos, vírgenes y demás. Bueno, este es un poco el reto que tiene el laicismo por delante, de tratar de configurar un clima de opinión no vinculado a la agresividad que se le supone, el laicismo radical, agresivo, etc., sino simplemente no sustancial con lo que la democracia. A diferencia, cierto es, de otros movimientos que ya tienen un recorrido de décadas, ecologista, feminista, sin que signifique que se hayan conseguido todos los logros que se pretende, pues el laicismo, digamos, que es joven, Europa laica, tiene 15 años, que, por cierto, pues vamos a celebrar en Madrid, y os animo a quien tenga interés en apuntaros, más jornadas, un congreso el 1 o 2 de abril, y quien tenga interés simplemente se suscribe a efectos de organización, en nombre y correo, para recibir las ponencias que se van a debatir, y demás, quien quiera participar en las actividades que se van a hacer. Va a ser, pues, un debate con ponencias, hay tres ponencias bases, una de ellas dedicada al Estado laico, que ha hecho el compañero Enrique Ruiz, que estuvo otra semana, otra dedicada al tema de educación, que ha hecho Fermín, y una tercera dedicada al laicismo y feminismo, que son aportaciones de dos compañeras de Valencia, Raquel y Belén, y también de Teresa, de mi compañera. Más allá nos habrá debate sobre estos temas, se ha invitado y acudirá Fernando Sabater, más allá de que sea polémico por otros aspectos que no voy a mencionar, pero en cierto, en el tema del laicismo, Fernando Sabater, y en la documentación tenéis, al menos un documento, no sé, de dos, de cinco tesis sobre laicismo, que se ha tenido, pues, claro a sus posiciones. Bueno, esto es una jornada, se hace en un colegio de Villaverde, si entráis en la, perdón, en un centro cultural de Villaverde, en Marroño, si entráis en la página, podéis escribir, no cuesta nada, y si queréis participar, pues siempre resulta interesante, y habrá también una parte, pues, más lúdica y demás. Bueno, por continuar con lo que son actividades propiamente de Europa Light, que os lo contaré dedicado, indicaros que el 7 de marzo, aquí al lado, en Traficantes de Sueños, se va a presentar, pues, un libro de Walis Sa'le, que el profesor decía antes de la Autónoma de Estudios Árabes e Islámicos, ya tuvimos ocasión, en veces anteriores, de charlar con él, el socio de Europa Laika, se llama Libre Pensamiento e Islán, está recién salido del horno, y el 7 de marzo a las 7 lo presenta en Traficantes de Sueños. Bien, es cierto que seguramente ya para abril o mayo, también haremos hueco aquí, para presentarlo también aquí, pero, bueno, si tenéis interés, lo voy a enviar el libro, acaba de salir, bien, no tienen días de semana, es el libro este, eso es el 7. Actividades de Europa Laika, también anticiparos que el día 15 de marzo, que se hará aquí, habrá una reunión de socios y socias de Europa Laika, que son abiertas, quiero decir, aunque no seáis socios o socias de momento, no hay ningún problema, la convocatoria será abierta, para dar diferentes informaciones respecto a las actividades, de qué estamos haciendo, qué se va a hacer, y una parte también dedicada, pues, un poco, a la preparación de las jornadas, el congreso que os comentaba, del 1 y 2 de abril. Bueno, al mismo tiempo, aprovecho para deciros, que más allá de que termine ahora, pues, el curso, si alguien en algún momento determinado tiene interés en el ámbito de su barrio, o se ve en de vecinos, agrupación de la organización que sea, círculo que sea, etc., en alguna charla básica de qué es el laicismo, con el tema de la educación en la financiación, podéis poneros en contacto conmigo, con el correo de Europa Laika o de Marlin Laika, y encantados, pues, buscar una fecha que pueda venir bien, y facilitar, pues, una charla del tema que en un momento determinado consideréis de interés. Bueno, esto ha sido un poco contado, las actividades de Europa Laika, con respecto a las actividades del Club de Amigos de la UNESCO, lo veis aquí, hay un cartelito, mañana, dentro de un ciclo, perdón, de un ciclo, de un conjunto de actividades dedicadas a la federación del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, estará con nosotros Lidia Falcón para hablar con el tema del 8 de marzo, feminismo y política distinto, y alguna persona sé que ha estado a lo que ha sido el curso de feminismo y política que terminó ayer. Mañana Lidia Falcón aquí a las 7, y hay otra serie de actividades, os comento alguna, pues que tenéis ahí una hojita a la entrada, que podéis ver y me voy a detener a ellas, y resaltar que el lunes 7 de marzo hay un taller de estudios de las teorías feministas del CAMP, y vamos a hacer una pequeña celebración con la proyección de vídeos con el tema de la violencia machista, de gran interés y poco vistos, luego habrá lectura poética relacionada con el 8 de marzo, y luego algo de beber, picar y charlar amigablemente. Eso será el lunes 7, el martes en la manifestación, convocado en Madrid por el conjunto de organizaciones que va de Atocha Cibeles, miércoles 9, dentro del Cine Club, el ciclo dedicado a la lucha de las mujeres, estará dedicado a que mi nombre no se borre la historia, que son las 13 rosas rojas, nada que ver, comentaba con la película 13 rosas, es un documental muy interesante, que merece la pena a quien no lo haya visto. Bueno, las actividades del CAMP, tenéis ahí la cita esta, si estáis recibiendo la agenda, pues de manera habitual, podéis tener conocimiento e información de ella. Santifico alguna más, si es que nos iríamos al lunes 14, haremos una proyección con el director Julio de Amante como presentador de una película mítica, que tenía conocimiento de la guerra civil y el cine de la guerra civil, la de Spuar Sierra de Teruel, que se ha inscribido André Marros, en el año 38 y 39, participó en el guión, pues más out, eso será lunes 14. También anticiparos, ya no sigo, el día 16 de marzo, vamos a presentar La matanza de Atocha, que sabe que ha salido recientemente, es un libro hecho por Jorge Martínez Reverte, Isabel Martínez Reverte, y presentaremos ese libro, contaremos con Víctor Díaz Cardiel, que era el responsable del PC en aquel año, Cristina Almeida, que también sabéis, abogada en aquel momento, fue un papel importante, la hermana Margot Ruano, hermana de Enrique Ruano, y la coautora del libro Isabel Martínez Reverte, porque quizás sepáis que Jorge Martínez Reverte tuvo mítica recientemente y no... Bueno, esto, ya digo, el 16 de marzo, que no recibiréis la agenda de actividades de manera habitual. Yo ya no me enrollo más, simplemente, pues agradeceros vuestro interés en el curso, y la vida sigue, o sea, si tenéis interés, tanto en las actividades del campo, como en Europa Laica, pues bienvenidas, bienvenidas, y, en mi obligación, deciros una vez más, que tanto el Club de la Mía de la UNESCO como Europa Laica, existen gracias a las aportaciones y generosidad de las personas que deciden hacerse socios y socias, y participar y colaborar. Sin más por mi parte, ya os dejo, Teresa Galeote, el tema de hoy, mujeres patriarcado, religión y leicismo. Comentaros que Teresa, pues es, también, socia de Europa Laica desde hace muchos años, es escritora, tiene diferentes novelas, ensayos, de actos, relato corto, dentro de poco, me parece que vamos a presentar cuando salga tu próximo libro, en breve, y también indicaros, que ha sido concejal de cultura en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares hace unos años, y en la actualidad es la secretaria general del Club de la Mía de la UNESCO. Yo le engaño, que ha hablado bastante, un poco con Teresa.